No me harás rodar, no me harás rodar, cual si fuese un foguete más. No me harás rodar, ni me tirarás, ni me tirarás, cual si fuese un foguete más. No te importa cuando lloro y cuando estoy triste junto a ti, pues ni piensas en mí. No querida, no, no querida, no, en mi amor ya no te seguirás, la va a morar. Yo no seguiré ese fuego aquel, solamente me hará llorar. No, yo no pondré mi vida en las manos de quien no sabrá, dar amor de verdad. No querida, no, no querida, no, no querida, no, en mi amor ya no crecerás, la va a morar. Yo no seguiré ese fuego aquel, solamente me hará llorar. No, yo no pondré mi vida en las manos de quien no sabrá, dar amor de verdad. No, yo no pondré mi vida en las manos de quien no sabrá, dar amor de verdad. No, yo no pondré mi vida en las manos de quien no sabrá, dar amor de verdad.